Acá el tema son los tiempos, la gravedad es muy grande, hay comerciantes que ya no saben si van a poder pagar sueldo ahora a fin de mes, tengamos en cuenta que hace más de 30 días ya que nosotros no facturamos, tenemos los locales cerrados por no ser de primera necesidad y está grave la situación. ¿Cuántos empleados son los que no se sabe si podrán cobrar a fin de este mes? Bueno, realmente ese número cierto no te lo puedo dar, lo que sí podemos decirte es que nosotros tenemos dos grandes grupos de WhatsApp y que la mayoría está planteando de qué forma hacerle frente al pago del empleado, porque como saben los comercios que estamos reunidos acá son comercios chicos, si bien hay algunos que tienen mayor cantidad de empleados, pero la mayoría son que tienen 4, 5, hasta 10 empleados, entonces la relación es como familiar, entonces es una problemática decir que no se le va a pagar un sueldo. Además, Pedro, se dice de algunos riesgos de gente que no podrá abrir sus locales, porque hay muchos locales que pagan alquileres, locales chicos, ¿qué situación plantean además de la dificultad del pago de salario? Yo digo, ¿algunos están corriendo riesgos más grandes? Exactamente, sí. Ya hay algunos comercios que se han anunciado en el propio grupo que no van a seguir, que ya tienen que cerrar sus puertas. Otros todavía estamos negociando con los propietarios de los locales y cuando surgen estos temas, digamos, surgen distintas ayudas, hay algunos propietarios que han sido muy generosos en descontar el 50%, otro de decir que se pague lo que pueda, y otros, como en el caso nuestro, estamos negociando que si bien hay una cierta flexibilidad, pero el compromiso hay que tirarlo para adelante y en algún momento hay que pagarlo. Y no se sabe cómo va a seguir este tema, no sabemos cuándo va a reactivarse realmente la economía porque estamos entendiendo que cambió bastante nuestro estilo de vida. Y no se sabe cómo va a seguir este tema, no sabemos cuándo va a seguir este tema.